Bueno equipo, muy pero muy buenos días para todos, espero estemos excelentes, espero estemos teniendo una semana muchachos demasiado productiva, para mí es un placer acompañarlos a todos y cada uno el día de hoy, mi nombre es Pablo Díaz, Rango Oro de la compañía y hoy voy a ser el host de este espacio. Bueno equipo, quiero que me confirmen si me ven bien, si se escucha bien, vamos todos prendiendo las cámaras, vamos todos muchachos estando presentes en el espacio, listo, se escucha bien, excelente, excelente, bueno, quiero saber de dónde se conectan, de qué país, de qué ciudad, de qué parte está conectado, ya sea que esté en la casa, esté yendo al trabajo, bueno, lo que ya que está haciendo nos dimos cita todos acá, entonces eso está demasiado bien. Bueno equipo, como les he podido contar, o para la gente que apenas se está conectando a este sistema, este es un espacio de liderazgo que tenemos todos los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana, hace parte de todo nuestro sistema para el desarrollo del negocio, para el desarrollo de las habilidades y para que usted pueda llevar su negocio a un siguiente nivel todos los días. Entonces concuerdo en que todos los que estamos acá, pues queremos crecer, queremos llevar nuestro negocio a otro nivel, queremos muchachos empezar a que cada una de esas metas que soñamos o que tenemos en la cabeza se materialicen y a través de estos espacios es que realmente eso se hace realidad. Entonces quiero que se sienta privilegiado, tomes este espacio personal, desde donde esté conectado, tome apuntes, saque lápiz y papel, o sea, literalmente anote hasta los suspiros de la persona que viene a continuación. ¿Para qué? Para que usted pueda poner todo esto en práctica. Es claro que obviamente las cosas simplemente en teoría, digamos que se ven muy bonitas, pero no tienen ningún resultado. Entonces la idea es que usted tome este entrenamiento para usted y que lo ponga, digamos que en práctica en su negocio desde hoy mismo. Entonces, hablando del espacio que teníamos el día de hoy, tomé el atrevimiento y le dije a la mesa del equipo de trabajo, yo quiero ser el anfitrión. Bueno, porque ustedes no se alcanza a imaginar la importancia del orador que tenemos el día de hoy. Es una persona que yo admiro demasiado porque pues en todo mi proceso, desde que yo arranqué y era un pequeño en el negocio, pues fue una de las personas que me tomó en las manos y me dijo, venga hermano, es que es por aquí, vamos a hacer esto de tal y tal forma, que literalmente es la guía. Y lo sé pues por certeza, por todo el impacto que tiene, no solamente para toda la gente que está conectada acá, sino para todos los equipos de trabajo a nivel nacional e internacional. Y que hoy por hoy es uno de los jóvenes que está marcando la parada, que ha marcado un antes y un después para Gano Excel en toda América. Y que pues está rompiendo todo tipo de barreras y todo tipo de récords a nivel mundial con esta compañía. El de profesión es negociador internacional, es una persona supremamente dedicada, supremamente disciplinada, que tiene la capacidad de que cualquier cosa que empieza literalmente le funcione. Y que pues considero yo que es uno de los diamantes con mayor conocimiento sobre esa industria, sobre este negocio, sobre cómo sacarlo adelante. Y que pues obviamente la idea es que usted pueda absorber todo, todo, toda la información que nos tiene para regalar el día de hoy. Calificado a Malasia más de dos veces. Hoy por hoy también calificado a nuestro viaje a República Dominicana. Y pues es una persona que por lo mismo que le estoy contando ha podido construir equipos de trabajo en todo Colombia, en toda América. Hay una red superior a las 15 mil personas. Entonces para que usted entiende y digamos que sepa qué es la información que le vamos a traer el día de hoy. Entonces equipo, quiero que me ayude a recibirlo por el chat. Quiero que nos activemos todos, que estemos acá supremamente conectados al diamante ejecutivo de la compañía, Juan Ricardo Roldán. Bueno, Pablo, buenos días, mi socio. Qué gusto saludarte, papá. Equipo, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué gusto poder acompañarlos en esta mañana, poder compartirles algo de valor para el proceso formativo como networkers. Engano Excel, a cada uno de ustedes, Engano Itosh. Y pues espero que puedan aprender mucho. Vamos a entrar en materia porque hoy vamos a tocar un tema muy importante que si ustedes lo comprenden, no solamente les va a servir para ganar dinero con el negocio, sino que este tema que vamos a tocar hoy es vital que nosotros como líderes se lo enseñemos a todas las personas que van entrando a nuestros equipos. Porque recuerden que el mercadeo en red es un negocio de duplicación, no solo de acción, sino de duplicación. Es decir, que tú dupliques la acción, que no solamente seas tú el que esté haciendo una actividad, sino que tengas muchas personas accionando. Y cuando tienes mucha duplicación, entonces tienes multiplicación. Y la multiplicación es la acción múltiple, es decir, mucha gente haciendo lo mismo. Cuando tú tienes un gran número de personas debajo de ti, en tu lado izquierdo y en tu lado derecho, haciendo actividades, pues tienes multiplicación. Y si tú puedes trabajar mucho más, pues por apalancamiento y por consecuencia puedes ganar mucho más. Entonces, por eso las redes son geniales, porque te permiten trabajar mucho por medio de otras personas sin que directamente seas tú el que esté trabajando. Cuando yo arranqué en el negocio de Engano Excel, muchos de ustedes lo saben, yo tenía tan solo 17 años. Posiblemente muchos de ustedes dirán, Juan, pero es que a los 17 años una persona tener éxito en un negocio como estos es muy difícil. Y la verdad es que no. Y les voy a dejar algo claro desde el principio. Este negocio es súper fácil. Lo que pasa es que es difícil si usted no lo sabe hacer. Es como para el que no sabe manejar carros. Si usted coge un carro y usted no sabe manejar, conducir un vehículo le puede parecer dificilísimo. Pero si usted lo sabe manejar, le puede parecer facilísimo. Ahora, cuando nosotros empezamos en Engano Excel, háganse de cuenta que es como que cogiéramos un carro o agarráramos un carro por primera vez. Nos parece supremamente complejo. Se nos apaga. No somos capaces de ponerlo en marcha. Y es bastante frustrante ser malo en algo al principio. Pero si tú no te rindes, si no dejas tirada esa actividad, si aprendes lo básico de cómo se desarrolla, pues con el tiempo te darás cuenta que te volverás muy bueno. El ser humano puede aprender a hacer lo que quiera aprender. Es cuestión de práctica, constancia y disciplina. Ahora, el negocio de Engano Excel es más fácil aún. Porque este negocio, chicos, y aquí quiero compartir el tablero mágico, porque si no tengo tablero no puedo pensar. El negocio de Engano Excel es un negocio súper sencillo. Vuelvo y repito, cuando tú lo sabes hacer. Porque el negocio de Engano Excel o de Engano iTunes es un negocio tipo franquicia. Ahora, ¿qué es una franquicia? Para que entremos un poquito en materia. Una franquicia es un negocio que ya tiene algo que se llama un método. Es decir, ya tiene algo que se llama un know-how. O también conocido como un sistema. ¿Ok? O sea, algo que ya está comprobado que funciona. Por ejemplo, si tú vas a una franquicia de McDonald's, de Burger King, de Subway, de Frisbee, te vas a dar cuenta que tienen muchas tiendas esas empresas y todas son idénticas. ¿Vale? De hecho, si tú quisieras ser inversionista de restaurantes tipo franquicia, pues tú agarras una cantidad de capital importante, te compras una franquicia, por ejemplo, de Burger King, de McDonald's o de la que quieras, y tú literalmente no tienes ni siquiera qué saber cocinar. Tú no necesitas saber preparar hamburguesas para ganar dinero con una franquicia de McDonald's. Tú no necesitas haber estudiado cinco años de gastronomía para ser dueño de una franquicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inteligente ahí es el sistema de la franquicia, no quien lo haya comprado. Cuando tú compras una franquicia, tú no tienes que inventarte nada nuevo. Tú no tienes que crear nuevas estrategias. Tú simplemente tienes que seguir las instrucciones. Tú simplemente tienes que seguir el paso a paso que ya está comprobado que funciona en muchas ciudades y países y por consecuencia te conviertes en un copión millonario. Y en el mundo de los negocios es mejor ser un copión millonario que un innovador pobre. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos del negocio de GanoExcel, este negocio también es una franquicia. ¿Por qué? Porque ya le ha funcionado a muchas personas, en muchas ciudades y en muchos países. Solamente en Colombia, para no irnos muy lejos, tenemos cerca de 200 diamantes. Y todos los que nos hemos hecho diamantes, lo hemos hecho haciendo lo mismo. Lo interesante es que en este negocio hay diamantes jóvenes, hay diamantes adultos, hay diamantes gorditos, hay diamantes flaquitos, hay diamantes morenitos, hay diamantes blanquitos, hay diamantes hombres, hay diamantes mujeres, hay diamantes de la costa, hay diamantes de Cali, hay diamantes de Pasto, hay diamantes de Medellín. Lo único que tenemos en común todos los diamantes es que todos somos distintos, pero que todos hacemos las cosas bajo el mismo sistema, bajo las mismas instrucciones, porque un negocio como GanoExcel es una franquicia. Entonces, nosotros comprendemos que para qué nos vamos a volver a desgastar creando un nuevo método si ya desde que empezamos en GanoExcel nos entregan un sistema, nos entregan unas instrucciones. ¿Vale? Tu tarea es conocer esas instrucciones y llevarlas a cabo. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros iniciamos en el negocio de GanoExcel, antiguamente nos entregaban este libro que yo tengo en mis manos. Lo que pasa es que no se ve muy bien, pero se llama My Gano Plan de Negocios. Actualmente, ustedes pueden encontrar el My Gano Plan en el back office. Entran a una opción que dice corporativo y ahí les aparecen herramientas virtuales y una de ellas se llama My Gano Plan de Negocios, lo descargan y es el mismo. Háganse de cuenta, chicos, que esto es como el manual de instrucciones. Este es el manual de franquicia. Cuando ustedes compran, por ejemplo, un electrodoméstico o un celular o un computador, una lavadora, lo que sea, todos los electrodomésticos siempre vienen con instrucciones. Si tú no sabes cómo iniciar ese electrodoméstico o tienes algún problema porque no te está funcionando bien, pues lo más recomendable es que tú vayas a las instrucciones, las estudies y seguramente allí vas a encontrar la solución a los problemas. El negocio de Gano Excel también tiene instrucciones, lo que pasa es que la gente no se las lee. Entonces, si tú compras un electrodoméstico que no sabes usar y no te lees las instrucciones, pues ahí tenemos un serio problema. Muchas veces las personas a mí se me acercan y me dicen, Juan, o Diamante, es que imagínate que es que yo no sé cómo llamar a las personas o no sé cómo mostrar el negocio de Gano Excel. Entonces, yo automáticamente le pregunto, pero ven, tú ya te leíste las instrucciones y la persona me dice, ¿cuáles instrucciones? Y yo, pues, el sistema, el MyGanoPlan. ¿Ya te hicieron el tutorial de inicio? No, la verdad no. Entonces, la recomendación que te doy es que vuelvas a la base. Vuelve a lo básico y te vas a dar cuenta que ahí están las respuestas a las preguntas que estás teniendo. Hoy, en este entrenamiento, muchachos, vamos a hablar precisamente un poco de ese sistema. Vamos a hablar de cuál es ese secreto o cuáles son esos pasos que nos han permitido a los diamantes ser diamantes. Y lo más interesante, este sistema también te puede permitir a ti ser diamante si lo pones a trabajar. Si te pones juicioso, como te dijo hoy el anfitrión, a practicar esto a partir de hoy que vamos a hablar, créeme que tus resultados van a transformarse por completo. Ahora, ese sistema que nosotros tenemos en Gano Excel o ese método o ese know-how o esa receta que saca diamantes se llama, se los voy a escribir por acá, el ciclo del éxito. ¿Ok? El ciclo del éxito. Esto es lo más importante que nosotros debemos conocer cuando desarrollamos un negocio como Gano Excel. ¿Por qué? Porque el ciclo de éxito, como su nombre lo indica, es un ciclo que produce éxito. Es decir, si tú quieres tener éxito, pues sigue el ciclo del éxito. ¿Ya? Les prometo, chicos, y se los digo porque yo llevo nueve años haciendo este negocio. Nueve. No se necesita nada más sino hacer esto que le voy a enseñar. Son seis pasos muy sencillos. Seis pasos básicos que hasta un niño que esté en preparatoria o en el bachillerato los puede sacar adelante. Y fruto de eso, pues, en el equipo hemos tenido diamantes de 18 años, oros de 15 años, de 16 años que están ganando 8 o 10 millones de pesos colombianos al mes en el caso de los oros. 20 o 30 millones de pesos al mes en el caso de los diamantes. Recuerden que la tasa del dólar a los pesos colombianos es 4.500 pesos para quienes están en países dolarizados. O sea, están ganando muy bien con esto que les voy a enseñar. Entonces, empecemos. El ciclo de éxito, como les mencioné, es una serie de seis pasos muy sencillos que todas las personas que empezamos en el negocio de GanoExcel no solo debemos conocer sino que debemos aplicar todos los días para poder tener éxito en el negocio. Y por lo tanto, vamos a hablar entonces del primer paso o de lo primero que tenemos que tener claro cuando empezamos en GanoExcel. Y ese primer paso se llama definir tu por qué. Eso es lo primero. Cuando tú inicias en el negocio, la empresa o GanoExcel propiamente, lo primero que te pregunta es, ven, ¿tú por qué iniciaste en esto? ¿Qué te motiva a ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿De qué estás cansado en tu vida en este momento y por medio de GanoExcel puedes solucionar esa situación? ¿O cómo te visualizas en unos años a futuro? ¿Cómo te visualizas de aquí a cinco años? ¿Qué estilo de vida quisieras tener? Cuando las personas no tenemos una visión, no vamos a poder desarrollar ninguna misión. ¿A qué me refiero? Todas las empresas, y ustedes seguramente lo han visto, tienen algo que se llama visión y misión. La visión, a diferencia de la vista, ojo, la vista es lo que se ve en el presente, la visión es lo que se ve a futuro, es precisamente eso. ¿Cómo nos visualizamos en un futuro? Todas las empresas tienen un norte, todas las empresas tienen un objetivo al cual aspiran llegar en un periodo de tiempo determinado, pero también tienen una misión. La misión son las actividades que se ejecutan en el presente para llegar a la visión. Ahora, cuando tú inicias en el negocio de GanoExcel, tú tienes que definir una visión, tú tienes que preguntarte ¿para dónde rayos vas con esto? Porque si tú no tienes visión, te vas a marear, te vas a desmotivar. Las personas que no tienen un porqué claro se desmotivan en el proceso y se rinden. Recuerden esto, la fe en el futuro te da fuerza en el presente. Si tú no sabes por qué razón estás haciendo este negocio, no vas a estar dispuesto a pagar los precios. Si tú no tienes claro para dónde vas con este negocio en unos años, no vas a estar dispuesto a hacer sacrificios, a capacitarte, a trabajar. ¿Vale? Porque a veces, quiero decirles algo, en el proceso de lograr el negocio, de desarrollar el negocio de GanoExcel o de sacar cualquier cosa adelante, a veces las personas nos desmotivamos. Y yo les pregunto, muchachos, ¿cuántos de ustedes se han desmotivado en algún momento en este negocio? Porque alguien les dice que no o porque de pronto no están cobrando o porque de pronto hay algo que no está saliendo al ritmo que ustedes esperaban. Todos nos hemos desmotivado y es normal que a veces uno se desmotive. La pregunta es, Juan, ¿cómo me vuelvo a motivar cuando estoy desmotivado? Te lo voy a explicar de una forma así. Teniendo un motivo que te motive. Hay una gran diferencia entre los motivos y la motivación. son completamente distintos. Esto lo hemos aprendido muchas veces, no obstante, lo quiero repetir. Seguramente ninguno de ustedes en este momento tiene motivación de salir a correr. Tal vez sí, tal vez no. Si de pronto tú estás cómodamente escuchándome o estás trabajando o haciendo otras actividades, tal vez no tengas en este momento muchas ganas o mucha motivación de salir corriendo y quizás no tienes la ropa adecuada para hacerlo. Sin embargo, si en este momento a tu alrededor hubiera un incendio, ¿será que tú sales corriendo? Yo creo que sí. ¿Por qué? No porque tengas ganas, sino porque apareció un motivo que te hizo correr. O si te empezara a perseguir un perro rabioso y te va a mordir la pierna. Yo creo que tú sales corriendo porque cuando hay motivos nacen las motivaciones. La motivación es algo muy volátil. A veces tenemos motivación, a veces no la tenemos. Hay veces en donde en este negocio amanecemos con muchas ganas de comernos el mundo. Y hay otras en donde sencillamente nuestro nivel de motivación no está igual de alto. Pero entonces, si nosotros hacemos nuestro negocio a merced de nuestro estado motivacional o a merced de nuestro estado emocional, pues nuestro desempeño va a ser como esto, como olas del mar, como la arena movediza. Y si tú un día haces el negocio y al otro día no lo haces, entonces esa inconstancia te condena al fracaso. Sin embargo, cuando tú tienes un motivo que te motive, ya tú haces este negocio por disciplina, por decisión, por compromiso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un empleo, pues no sé a ustedes, pero cuando yo fui empleado en mi única experiencia que tuve, yo casi nunca tenía motivación de ir a trabajar. Pero a pesar de que no tenía motivación, tenía un motivo para hacerlo y por consecuencia todos los días iba y vacía, porque si no iba, pues me iban a despedir. Si no iba, no me iban a pagar y si no me pagaban, no podía mercar y si no mercaban, me iba a morir de hambre. Entonces, ese motivo hacía que con motivación o sin motivación yo saliera todos los días a trabajar. En el negocio de Gano Excel, chicos, tenemos que tener un motivo, porque si no, no vamos a tener constancia. Y miren algo, en este negocio hay un pequeño problema y es que nosotros no tenemos jefes. Entonces, como nosotros no tenemos jefes, hacer este negocio a veces es muy difícil, porque si tú no tienes autodisciplina para hacer lo que tienes que hacer sin que nadie te obligue a hacerlo, no haces nada. Es decir, en este negocio es muy fácil perder el tiempo. Lo único que te va a mantener enfocado, disciplinado, constante, es que tú definas un porqué. Y les quiero contar una experiencia. Cuando yo inicié en el negocio de Gano Excel, la persona que me hizo el ciclo de éxito cuando empecé en el proyecto, me hizo precisamente esta pregunta. me preguntó, Juan, ¿tú por qué iniciaste en Gano Excel? Y yo le dije a ella, ven, ¿quieres que te diga la verdad? Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, yo arranqué en este negocio porque yo me quiero comprar una moto. Yo odiaba andar a pie, odiaba andar en bus. Entonces, lo que yo soñaba era comprarme una moto. Y ella me preguntó, del 1 al 10, ¿ese motivo qué tanto te motiva? Y yo le dije, mil. Y me dijo, perfecto. Y ella lo escribió en un papel, comprarse una moto. ¿Qué más quieres con este negocio? Es decir, dime otra razón por la que iniciaste en esto. Y yo le dije, yo también, con este negocio, quiero empezar a pagarme la universidad y quiero empezar todos los meses a dar una cuota en mi casa para ayudarles a mis padres. Y ella me preguntó, ¿qué tanto te motiva eso? Yo le decía, muchísimo. Me motiva más la moto, pero me motiva también lo otro. Cuando yo empecé a hacer el negocio, había momentos en donde los invitados no me llegaban a las citas o había momentos en donde había gente que me decía que no y eso me desmotivaba. Pero automáticamente yo volvía a pensar en mi moto. Automáticamente yo llegaba a la casa y veía la cara a veces de preocupación de mis padres porque había una situación económica difícil y solamente pensar en mis porqués volvía y me recargaba. O sea, cuando yo veía a mi mamá estresada porque no había cómo pagar algo tan sencillo con unos servicios, yo decía, hombre, y yo perdiendo el tiempo en ganó exceder. Yo teniendo en las manos la herramienta para solucionar todos los problemas financieros que están viviendo en mi casa y yo todavía perdiendo tiempo. Yo todavía desque desmotivado. O sea, esos motivos me tienen que motivar para yo salir a hacer la tarea. Vale. Entonces, chicos, luego les podré contar un poco más en detalle sobre esto. Yo al cabo de unos meses pude lograr literalmente todos los porqués que me planteé al principio. Al cabo de seis meses me compré la moto que yo soñaba con Garrixel, empecé a sostener todos los gastos en mi casa, empecé a pagarme toda la universidad y cuando tú ya cumples tus porqués tienes que ponerte otros nuevos. Ya después me puse el porqué de comprarme un carro, después me puse el porqué de hacer una inversión, el año entrante si Dios lo permite me pongo el porqué de comprar un terreno o de comprar nuevos apartamentos porque siempre tenemos que tener una visión para seguir claros en la misión. En el momento en que perdamos de vista el rumbo para dónde vamos, nos vamos a perder porque los motivos te motivan a trabajar. Entonces, primer punto, define tu porqué, ten claridad de lo que quieres lograr con este negocio y hasta que no tengas esto claro, sencillamente no pases al segundo paso. Listo. Ahora, también puedes preguntarte de qué estás cansado. Tal vez tú estás cansado de las deudas, estás cansado del vehículo en el que estás, estás cansado de tener el celular que se descarga cada 20 minutos. Ese tipo de cosas, así sean pequeñas, son cosas que te motivan y que por medio de GanoExcel adquirirás los recursos para poder comprar esos porqués. Porque recuerden esto, los porqués o los sueños se alcanzan con dinero. Listo. Si usted se quiere comprar un carro, necesita dinero. Si usted quiere cambiar el lugar en el que vive, necesita dinero. Si usted quiere hacer un viaje, necesita dinero. Estamos. El problema de la mayoría de las personas es que como ganan muy poquito dinero, terminan bajando sus sueños al nivel de sus ingresos. Y la realidad es que es mejor subir nuestros ingresos al nivel de nuestros sueños. Estamos. La mayoría de las personas empieza a ganarse un salario que no le alcanza para mayor cosa. Entonces, soñaba con ir a Europa, pero como no le alcanza, entonces ya se conforma con ir a dos cuadras de su casa. Soñaba con comprarse una camioneta muy bonita, pero como ya el dinero no le alcanza, entonces se conforma con comprarse una moto promedio. Eso se llama bajar nuestros sueños al nivel de lo que nos ganamos, pero en un negocio tan extraordinario como GanoExcel, en donde literalmente nos podemos ganar lo que queramos, esa es la razón por la que aquí la gente es como loca, es la razón por la que la gente está tan emocionada, porque como podemos volver a ganarnos lo que queramos, eso significa que podemos volver a soñar. Y cuando un ser humano sueña, está vivo. Cuando un ser humano tiene ilusiones, propósitos, proyectos, es una persona que realmente está experimentando la sensación de vivir. ¿Listo? Entonces, los porqués son la base de todo. Una vez que tú ya tienes claro el primer punto, es decir, una vez que tú ya definiste tu porqué, entonces vamos al segundo paso del sistema. Las instrucciones nos dicen que cuando tú ya tengas claro cuál es el porqué estás haciendo este negocio, viene el segundo punto y es ser producto del producto. recuerden chicos que nosotros en el negocio de GanoExcel lo que estamos haciendo y se los voy a escribir aquí arriba es construir una comunidad de consumo. Nosotros en el negocio de GanoExcel estamos construyendo una red de consumo y una red de consumo no es más que una comunidad de personas que consumen y distribuyen un producto. ¿Ok? Y mientras más grande sea tu comunidad o tu red de consumo pues mayores van a ser tus ganancias en el proyecto. Es decir, si tú logras crear una red de 100 personas debajo de ti que consuman y distribuyan los productos de GanoExcel pues proporcional a esas 100 personas que tienes debajo vas a ganar dinero. Sin embargo, si tú no tienes una red de 100 personas sino que tienes una red de 1000 personas pues vas a ganar muchísimo más dinero. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos en el proyecto si queremos cumplir nuestros porqué, es, vuelvo y repito, debemos empezar a sacarle dinero al negocio y la única forma de sacarle dinero al negocio es creando una comunidad de personas que consuman y distribuyan el producto de GanoExcel. Ahora, para quienes no lo recuerdan muy bien, voy a repasárselos rápidamente, el producto de GanoExcel es este que yo tengo en mis manos. GanoExcel es una empresa gigante a nivel mundial que está en más de 75 países en el mundo, que está en los cinco continentes pero en el que menos penetración tiene realmente es en América que estamos todavía en una etapa de expansión. entonces GanoExcel es una empresa que en América en especial en Colombia pero en todos los demás países también ya tiene oficinas, tiene bodegas, tiene empleados, tiene todos sus registros, tiene absolutamente todo pero necesita crecer más. Por eso es que GanoExcel a nosotros nos permite ser sus socios porque GanoExcel te dice a ti mira, si tú quieres puedes trabajar conmigo, si tú quieres puedes trabajar en el proyecto y yo te voy a pagar comisiones todas las semanas. ¿Qué tienes que hacer tú? Muy sencillo, háblales a las personas sobre mí, cuéntale a la gente sobre los beneficios de mis productos y si esas personas a las que tú les cuentes sobre mí me empiezan a comprar, yo GanoExcel de manera semanal te voy a empezar a pagar un porcentaje de lo que esas personas que tú me referiste sigan comprándome de por vida. Si las personas de tu red compran mucho, yo te pago mucho. Si las personas de tu red compran poquito, yo te pago poquito y si las personas de tu red no compran nada, pues no te pago nada. ¿Estamos? Porque nuestro trabajo es crearle una comunidad de clientes a GanoExcel y proporcionar al volumen de compras que esas personas en nuestra red le hagan a la empresa, GanoExcel nos paga comisiones. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay dos personas. Hay una persona que se llama Juan y hay una persona que se llama María. Prestenme mucha atención acá. Resulta que Juan tiene una red y se los voy a escribir. Juan tiene una red de 20 personas en GanoExcel. A ver, yo lo hago con negro. Juan tiene una red tiene una red de 20 personas y María tiene una red de 50 personas en el negocio. Ahora, en ese orden de ideas, ¿cuál de los dos creen ustedes que gana más dinero en el negocio? ¿Juan o María? Probablemente, muchos dirán, María gana más dinero porque María tiene una red más grande. Pues, vamos a ver. Resulta que en la red de Juan, a cada persona que entra a la organización, lo primero que se le enseña son los beneficios del Ganoderma. A cada persona que entra a la red de Juan le explican que el Ganoderma lucidum es sencillamente el mejor alimento que se ha descubierto sobre la faz de la Tierra. Se les explica que consumir Ganoderma lucidum todos los días proporciona todos los nutrientes, minerales, antioxidantes que se requiere para tener la salud en óptimas condiciones. A cada persona que entra a la red de Juan se le explica que el Ganoderma ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, fortalece el sistema inmunológico, mejora el rendimiento de todos los órganos de los sistemas del cuerpo, ayuda a desintoxicar el organismo y proporciona una extraordinaria calidad de vida. A cada persona de la red de Juan le garantizan que empiece a consumir el producto, que en su familia sus padres consuman el producto, sus abuelos consuman el producto, a cada persona de la red de Juan le ayudan a vender los productos, le ayudan a conseguir clientes, le ayudan a enamorarse del Ganoderma, le enseñan a que empiece a desarrollar testimonios en salud, le explican cómo él a su vez puede explicarles a otras personas sobre el producto y por consecuencia como el producto como el producto es el corazón del negocio en la red de Juan cada individuo compra al mes 10 cajas de producto llámese tres en uno chocolate etcétera listo entonces cada persona en la red de Juan consume al mes vuelvo y repito 10 cajas para consumo personal y para venderles a las personas a su alrededor sin embargo en la red de María pasa todo lo contrario y es que a nadie se le explica los beneficios del Ganoderma cada persona que entra a la red de María coge sus productos los agarra y los pone debajo de la cama simplemente el producto es un pretexto para que el negocio sea legal pero nadie entiende los beneficios nadie le da relevancia nadie se lo toma nadie lo comparte en la casa de ninguna de las personas de María se consume el Ganoderma se siguen consumiendo otras marcas del supermercado tradicional y por consecuencia cada una de las 50 personas de la red de María compra una caja al mes una caja al mes pues en ese orden de ideas va a escribir aquí al mes yo les pregunto ¿quién ganará más dinero? porque en este caso en la red de Juan si 20 personas cada una compra 10 cajas al mes se están moviendo 200 cajas de producto en la organización o en la empresa de Juan pero en la de María solamente se están moviendo 50 cajas por lo tanto yo les pregunto ¿quién gana más dinero en este ejemplo? ¿Juan o María? la respuesta obvia es Juan gana más dinero que María a pesar de que Juan solo tiene el 40% de las personas en su red que tiene María porque recuerden esto chicos en el negocio de Ganó Excel a nosotros no nos pagan dinero por meter gente de lo contrario sería una pirámide a nosotros en este negocio nos pagan dinero por las compras de productos que las personas de nuestra comunidad le hacen a Ganó Excel y es de esas compras que sale el dinero hay gente que en ocasiones dice Juan pero en Ganó Excel ¿de dónde sale tanta plata para pagarle a la gente? sencillo de las compras que la gente hace sobre los productos ¿estamos? ahora yo les hago una pregunta ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener un equipo en donde todas las personas se levanten por la mañana y lo primero que hagan es tomarse una ronda de cápsulas de Ganoderma Excelium y Cordy con un Ganocafé Clásico luego desayunen con un 3 en 1 después de ir al gimnasio tal vez se laven los dientes con Ganofresh se bañen con el jabón y con el piel y brillo con el shampoo luego en la tarde después de almorzar se tomen un tinto en la tarde en las horas del algo o de las 11 la persona se tome un cereal de espirulina delicioso o un chocolate luego en la noche la persona cene con un café vuelva y se lave los dientes se tome una ronda de cápsulas se lave su rostro con el gano jamón y con el exfoliante y para dormir se tome un delicioso Roy Bosti ¿a cuántos les gustaría tener una red de personas con ese nivel de consumo? ok adivinen quién debe ser el primero que lo haga tú por eso el segundo punto se llama ser producto del producto porque sin producto no hay negocio sin producto no hay regalías sin producto no te pagan y si tú no eres un promotor activo del producto no vas a pelechar en este negocio nosotros somos embajadores de bienestar ahora no con esto les estoy diciendo que tengan que ser los más fitness ni que tengan que ser médicos ni biólogos para promover el ganoso hermanos chicos pero siempre debemos consumir el producto a donde vayamos compartírselo a las personas con las que nos reunamos en nuestra casa ninguna otra crema dental diferente al ganofresh ningún otro café diferente al ganofrafe ningún otro producto que no sea de nuestra empresa listo y muy importante cuando tú ya seas producto del producto te vas a dar cuenta que vas a empezar a tener testimonios en salud esto es fundamental empieza a tener testimonios en salud miren pregúntense sus papás ya se toman el producto todos los días sus abuelos ya se toman el producto sus tíos ya se toman el producto las mamás de sus amigos nosotros estamos llamados a llevar esto a todas las familias de la tierra y se van a dar cuenta que cuando nosotros empezamos a compartir el producto con muchas personas vamos a empezar a tener muchos testimonios vamos a empezar a ver personas a las que el ganoderma les sirvió para la migraña para la gastritis para el cáncer para esto para aquello para lo otro y cuando una persona tiene un testimonio se fideliza de por vida los testimonios fidelizan de por vida claro porque si tú te tomas el producto y te ayuda a corregir un tema de salud que nada más te lo había permitido corregir pues jamás vas a dejar de consumir el producto entonces nosotros debemos empezar a fidelizar a la gente además esto es otra cosa importante que quiero que sepan debemos empezar a crear una base de clientes y ustedes me dirán Juan ¿y yo cómo hago para tener una base de clientes del producto? hay muchas formas de hacerlo hoy no tengo tiempo para enseñártelas todas pero te voy a enseñar una cuando las personas iniciamos en el negocio por ejemplo con el ESP3 en Colombia las personas reciben 43 productos eso está claro entonces muchas veces hay personas que se preguntan Juan ¿qué hago con ese montón de productos? te voy a dar una recomendación cuando yo me firmo un nuevo socio en el negocio yo siempre lo invito a que haga algo que se llama un coffee de producto recuerden cuando ustedes escuchen la palabra coffee en Gano Excel significa reunión entonces coffee de producto es reunión de producto coffee de negocios es decir es un espacio donde se le va a explicar a la gente sobre el producto y les pongo un caso para no irnos muy lejos esta semana con uno de los chicos del equipo arrancó en el proyecto con el paquete 3 y le dijimos que invitara a su casa a algunas tías a algunos familiares que le dijera a la mamá que invitara un par de amigas porque les íbamos a invitar a tomar una media mañana y les íbamos a hablar de un producto excelente para la salud el caso es que ese chico llevó más o menos a unas 12 11 personas a su casa y lo que hicimos fue que se exhibieron los productos en una mesa conectamos el computador a un televisor en donde empezamos a proyectar algunas imágenes y algunas diapositivas sobre los beneficios del ganoderma enfermedades que ayuda a combatir y demás que dura 30 minuticos la explicación y al final de ese ejercicio en esa reunión se vendieron más de 15 productos o sea ese chico en un momentico vendió como un millón 500 mil pesos en productos algo así como un millón 400 ahora llevaba 3 días de afiliado pero en cuestión de 2-3 días ya había vendido más de un 40% de su inversión eso hace que las personas empiecen a conseguir clientes porque lo interesante es que quienes le compraron una vez yo les pregunto ¿qué hace la gente cuando se le acaba el café? ¿qué hace la gente cuando se le acaba la crema de dientes el jabón el chocolate? puedes volver a comprar entonces casi siempre la persona que te compra una vez al cabo de un par de semanas vuelve y te compra y luego vuelve y te compra y luego vuelve y te compra ese es el poder de nuestro producto que es de altísima rotación entonces si cada persona que va entrando al equipo consigue una base de clientes pues no solamente va a mover muchos productos de manera mensual va a ganar dinero por la venta sino que va a lograr algo muy importante que se llama recompra en automático y esto es algo que nosotros debemos lograr con todas las personas que entran a nuestro equipo muchachos hay muchas personas que sufren porque no tienen cómo hacer la recompra hay gente que le dice a uno ay diamante es que yo no tengo la plata para hacer la recompra y a mí me da como pues como un poquito de molestia porque yo digo hombre no sos capaz de vender cuatro casas de producto en un mes si no te las quieres tomar pues allá vos pero por lo menos comercializalas y cómo conseguimos esos clientes hablándole a las personas de los beneficios del producto recuerden que no todo el mundo va a entrar a hacer el negocio pero mucha gente si va a empezar a consumir el producto estamos yo tengo personas en mi equipo que todos los meses facilito se venden 20 30 40 cajas de producto ¿por qué? porque entendieron el concepto de ser producto del producto se lo recomiendan a mucha gente lo degustan comparten sobres comparten cajas hacen acuerdos de interiorización de la información que les comparten a esos invitados y muchas de esas personas a quienes se les compartió producto al cabo de unos días empiezan a comprar y siguen comprando siempre ¿listo? entonces ese es el segundo paso del ciclo del éxito y es ser producto del producto ahora una vez que tú ya seas producto del producto aparece aquí un tercer paso que es súper importante súper súper importante que se llama hacer la lista de contactos con lo que yo les acabo de enseñar yo creo que todos somos capaces de conseguir por lo menos cinco consumidores o cinco clientes yo estoy seguro que si agarramos esos productos que nos llegaron en el paquete ESP y los compartimos de forma estratégica familiares amigos de la familia en fin seguramente vamos a fidelizar a cinco o diez personas no obstante yo sé que para una persona tal vez conseguir no sé cinco mil clientes sería imposible entonces yo les hago una pregunta ¿qué creen que es más fácil? conseguir por nosotros mismos a cinco mil clientes o más bien tener mil socios que cada uno consiga cinco clientes o sea ¿cuál creen que es más fácil? ¿que una sola persona consiga cinco mil clientes o que mil personas cada una consiga cinco clientes? la respuesta es la número dos ¿cierto? por eso las redes aquí es donde cobran sentido porque cuando tú empiezas a crear una red y tú ganas por lo que hacen muchas personas pues tú multiplicas la utilidad que produces por eso los multiniveles son lo máximo hay gente que dice a mí no me gusta un multinivel pues porque no lo entiendo pero un multinivel es genial porque te pagan por múltiples niveles o sea te pagan por lo que hace mucha gente no solo por lo que ganas tú ahora para tú poder ganar por lo que hacen otras personas primero tienes que conseguir a esas otras personas y es aquí donde aparece entonces el tercer paso que es hacer la lista de contactos cuando nosotros iniciamos en el negocio de GanoExcel una de las primeras cosas que nos recomiendan es empezar a expandir nuestra comunidad yo siempre les digo también que el negocio es como tener una tienda con tiendas cuando tú te afilias a GanoExcel tu código es una tienda que puede venderle productos a la gente pero puedes franquiciar otras tiendas dentro de tu tienda y lo que se venda en la tienda que tú franquiciaste también te lo pagan a ti es decir si tú te firmas a otro empresario o a otro distribuidor de los productos esa persona va a tener clientes que tú no conoces sin embargo a ti te van a pagar por la totalidad de la facturación de la tienda que tú franquiciaste imagínate si tú tienes mil tiendas en tu red que cada una de esas mil tiendas en diferentes municipios ciudades incluso países tenga 5, 10, 15 clientes pues tu facturación va a ser brutal o sea vas a tener una empresa multimillonaria por ejemplo ustedes conocen una franquicia que se llama el D1 ¿el D1 qué es? es una tienda con tiendas son tiendas de barrio pero el éxito del D1 es que tiene muchas entonces en las redes de mercadeo mientras más socios tengas tú moviendo el producto pues mayores van a ser tus ganancias ahora para poder tener esa cantidad de socios debes empezar haciendo una lista de contactos y yo les recomiendo chicos que cuando hagan esa lista de contactos mínimo la hagan de 200 personas ahora mucha gente dice 200 personas eso es mucho ¿no? eso no es nada entren a Facebook ahí están todas entren a Instagram ahí están todas revisen los contactos de WhatsApp ahí están todas incluso pueden sacar más de 200 muchas más y todos los días seguimos conociendo personas por lo tanto seguimos alimentando y creciendo nuestra lista de contactos cuando nosotros estemos haciendo la lista de contactos bueno antes de eso les quiero hacer una pregunta ustedes ya todos tienen su lista de contactos ok ¿cuántos creen que la pueden hacer un poquito más completa un poco más grande? pregunta ¿cuántos ya pusieron en la lista a todos los primos por parte de mamá y papá? ¿cuántos ya pusieron en la lista a todos los primos segundos? a todos los amigos del colegio a todos los amigos del colegio de una generación inferior y de una superior ¿cuántos de ustedes ya pusieron en la lista a todas las personas con las que han trabajado en diferentes empleos a lo largo de su vida? ¿cuántos de ustedes ya pusieron en la lista a todos los vecinos? a todos los amigos del hermano a las amigas de la hermana a las mamás de los amigos miren chicos les voy a dar un consejo en este negocio nosotros no debemos prejuzgar ¿qué es prejuzgar? prejuzgar es decir este sí este no esta sí esta no esta sí esta no este no este no me cae bien no, este yo creo que no tiene la plata entonces no ese error es terrible porque muchas veces hay personas que tienen una lista de 200 lo que pasa es que prejuzgan a 194 entonces según ellos solamente conocen a 6 personas a las que el negocio les puede interesar y les voy a decir algo en este negocio muchachos el que usted menos piense ese es y a veces el que uno más creía que iba a ser no es entonces como uno no sabe quién es quién literalmente tiene que poner a todo lo que respira ¿por qué? porque con el que te diga que no practicas y con el que te dice que sí construyes el negocio y ganas dinero es decir con unos aprendes y desarrollas tus habilidades y con otros creces tu negocio y ganas dinero con ninguno pierdes con el único que pierdes es con aquel que por miedo no lo llamaste porque a veces tú no llamas a una persona pero la llama a otro y cuando tú veas que alguien que tú conoces arrancó en Gano Excel pero en otro equipo porque tú no tuviste la certeza de lo que te estoy diciendo de que cualquiera puede servir para el negocio ese día vas a decir juega madre yo cómo no llamé a mi hermana yo cómo no llamé a mi primo yo he visto en este negocio que se firma un hombre y eso nos pasó una vez se firmó un señor en el equipo y no le presentó al papá y al papá le presentaron en otro equipo y se firmó en otro equipo luego cuando el pelado vio a su papá en otro equipo dijo pero papá ¿cómo así? ¿usted qué hacía acá? ah pero yo no sabía que usted hacía este negocio usted nunca me contó entonces hasta ese nivel puede pasar además recuerden algo el negocio de Gano Excel es un negocio de minería entonces de pronto algunos me dirán no es de café y de Ganoderma no es de minería no sé si ustedes han pensado o se han preguntado por qué razón los rangos en este negocio llevan el nombre de piedras preciosas aquí entre nos a mí eso me parecía super mañeco como decimos en Medellín o sea una vez que yo escuché los rangos de Gano Excel y escuché que los rangos eran dizque oro platino diamante yo escuchaba a la gente diciéndose dizque ni diamante ni oro yo decía ¿qué es esto? esto es una secta luego uno de los líderes del negocio me explicó la razón por la que los rangos se llaman así y me dijo mira los rangos en este negocio llevan el nombre de piedras preciosas porque este negocio emula la naturaleza si tú vas caminando por la naturaleza tú no vas a encontrar en la superficie trozos de diamante o trozos de oro no tú lo que vas a encontrar es tierra y piedras si tú quieres encontrar piedras preciosas tienes que agarrar una pala o un bulldozer y empezar a sacar tierra y en el ejercicio de sacar tierra 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 es que empiezan a aparecer las piedras preciosas ahí fue donde yo entendí por qué se llaman así porque las piedras preciosas son escasas y por ende son valiosas hazte de cuenta que tu lista de contactos es del tamaño del predio que tú vas a empezar a escarbar si tú haces una lista de 20 personas tú tienes una finca muy pequeña en la que vas a empezar a sacar tierra pero si tú armas una lista de 200 300 400 personas tienes una hectárea o dos hectáreas o 50 hectáreas y por consecuencia es imposible que en esa lista no haya diamantes por lo tanto muchachos yo les recomiendo que hagan una lista lo suficientemente completa porque ahí es donde están enterradas esas personas y miren lo valioso cuando ustedes ya tengan socios ayúdenles a ellos a que hagan sus listas de contactos ¿por qué? porque imagínate que tú tengas 5 socios y es P1, 2 o 3 no importa pero a cada uno de esos 5 socios tú le enseñas a hacer una lista de 200 personas ahora si tú tienes 5 personas en tu equipo que cada una tenga una lista de 200 personas tú ya tienes una lista de 1000 personas o sea tú ya tienes una finca gigante que puedes escarbar porque la finca de tu socio también es tu finca es decir a veces los diamantes no están en tu lista están en la lista de tu socio por lo tanto cuando tengas un socio ayúdale a que esa persona haga una lista muy grande porque de pronto ese socio tuyo no es el diamante pero tal vez en la lista de él sí está el diamante que tú necesitas a veces los diamantes llegan en la profundidad en la cuarta en la sexta en la octava en la quinceava generación entonces cuando ustedes tengan un nuevo socio sáquenle la lista pregúntenle usted a quien conoce que sea líder usted a quien conoce que le gustan los negocios usted a quien conoce que conozca mucha gente usted a quien conoce que tiene buena actitud y muchas veces una persona que del 1 al 10 en su nivel de liderazgo es un 3 te puede conectar con un familiar que es un 8 y te puede empezar a traer gente mejor que tú porque él la conoce en su lista tú no la conoces pero él sí y así es que empieza a multiplicarse tu red apalancándonos en las listas de los demás pero entonces una vez que ya tenemos la lista viene el cuarto paso del ciclo de éxito que se llama presentar el negocio listo presentar el negocio aquí es donde ya nos tenemos que poner manos a la obra muchachos aquí ya empieza el trabajo y que es presentar el negocio básicamente empezarle a mostrar la oportunidad de gano excel a la mayor cantidad de gente posible para eso necesitas un celular todos tienen celular bueno si no cómprese una paloma mensajera pero usted necesita contactar a las personas a qué personas a las que están en la lista no empieces a presentar el negocio si primero no has hecho tu lista hágame caso yo sé por qué se lo digo hágala en excel en un cuaderno bien organizado pero entonces continúo supongamos que yo ya tengo mi lista de contactos y voy a empezar a presentar el negocio tal vez yo le quiero presentar a un primo mío que se llama Miguel y pues piensa tú en personas a las que les quieras presentar qué tienes que hacer contactarlos en este caso yo como te lo recomiendo agarra el celular y mándale una nota de voz en este caso a Miguel y yo le digo primo qué vas a hacer esta noche primo quiero que nos reunamos ahorita en la noche porque te quiero contar algo que estoy haciendo con lo que estoy muy feliz y me está yendo súper bien y hace unos días venía pensando en ti porque yo creo que es algo que te puede interesar y me gustaría que nos sentáramos ahorita a las 7 de la noche o mañana al mediodía yo te cuento de qué se trata y si te interesa te propongo algo y si no fresco lo peor que te puede pasar es aprender y conocer pero sé que es algo que te puede interesar entonces te queda bien que nos reunamos ahorita a las 7 de la noche o mañana al mediodía ¿ya? ahora fíjense que yo ahí no le hablé ni de Mr. Leao ni del Ganoderma ni del Binario nada cuando ustedes empiecen a contactar a la gente lo único que le tienen que decir es amiga qué vas a hacer esta noche te quiero contar algo muy bacano que estoy haciendo con lo que me está yendo súper bien y hace unos días venía pensando en ti porque yo creo que es algo que te puede interesar la idea es que escuches y si te interesa lo que estamos haciendo te propongo algo y si no fresca lo peor que te puede pasar es aprender y que nos veamos pero yo sé que es algo que te puede servir te queda bien que nos reunamos ahorita en la noche o mañana al mediodía le das siempre dos opciones ahora si la persona te pregunta ¿y de qué se trata? amiga ve lo que pasa es que hace un tiempo no sé si vos sepas estoy trabajando con una gente muy importante aquí en la ciudad porque nosotros estamos trayendo una marca de Asia a Colombia y estamos posicionando la marca en el país y por hacer eso nos pagan es un tema muy chévere pero si te explico por acá no me vas a entender porque vos sabes que los negocios no se hablan por teléfono lo que sí te puedo adelantar es que es algo que te puede servir pero por eso quiero que nos sentemos para explicarte bien cómo funciona de qué se trata y después de que escuches si te interesa te propongo algo es sin compromiso pero créeme que es algo que si no fuera bueno yo no te estaría llamando y en este momento en donde las cosas están cambiando tanto en donde las cosas están tan difíciles amiga es importante que miremos opciones distintas es importante que creemos otras fuentes de ingreso y esto que te quiero mostrar yo sé que te puede servir mucho entonces nos vemos ahorita a las 7 o mañana al mediodía para contar y ya ahora la llamada es un entrenamiento de una hora pues aquí les puedo hablar de muchos casos que decir como decir que le digo al que llevo mucho tiempo sin hablar con él pero a grosso modo para tú empezar a sacar presentaciones de negocio agarra el celular y si no te gusta llamar porque te da susto entonces manda noticas de voz y si no te gusta la borras y vuelves procuren no hacerlo por chat porque por chat no se refleja no se transmite la energía que tú sientes en el momento y la gente percibe más tu actitud y tu energía que lo que le dices vale si yo no llamo a la gente entusiasmada con buena actitud diciéndole necesito que nos sentemos porque te voy a mostrar algo con lo que me estoy haciendo súper bien o te quiero mostrar lo que estoy haciendo que te pueda ayudar mucho las personas vuelvo y repito se dejan influenciar más por cómo lo dices que por lo que dicen pero entonces aquí ya viene el cuarto paso que es presentar el negocio recuerden chicos que para presentar el negocio hay dos formas de hacerlo la primera es en one to one y la segunda es un coffee break o un coffee de negocios o un coffee de negocios que es un one to one básicamente es una reunión individual en donde tú tienes un invitado y le vas a presentar el negocio de forma personalizada puede ser por zoom o idealmente presencial y un coffee es lo mismo solo que no hay un invitado hay varios hay cinco hay diez invitados tuyos o de otros integrantes del equipo se pueden realizar idealmente en la oficina de gano excel o en la casa de alguno de los socios o en tu casa o virtual también ahora yo les recomiendo que nunca le presenten el negocio a alguien en un open nunca lleven por primera vez a alguien a un super sábado listo ¿por qué? porque eso es mucho voltaje o sea las personas en un primer acercamiento hay que llevarlas a un one to one o a un coffee y ya luego en el seguimiento que ahorita se los explico las vamos a escalar voy a tratar de no demorarme mucho más pero ya casi acabamos listo si tú todavía no sabes presentar el negocio es decir tú necesitas que tu patrocinador o alguno de tus líderes te ayude en la presentación recuerda que es muy importante edificar un tercero voy a poner un ejemplo si yo lo voy a presentar el negocio a mi primo Miguel pero yo no sé presentar entonces yo le digo primo ve y ahorita en la noche que nos reunamos te quiero presentar un amigo con el que estamos trabajando en este tema es una persona que sabe muchísimo de esto yo le hablé de ti y él nos dijo que nos iba a sacar un ratico ahorita en la noche entonces porfa necesito que llegue súper puntual porque contamos con el tiempo de él y créeme que la información que él nos va a compartir es muy valiosa yo desde la llamada cuando necesito que alguien de mi equipo me ayude en la cita se lo digo a mi invitado para que él ya llegue sabiendo de que la reunión no es solo conmigo sino que va a haber alguien importante cosa que él respete más la cita y llegue dispuesto a escuchar a alguien más luego cuando ya llega la cita yo me encargo de hacer una edificación supongamos que llega mi primo Miguel y David que es mi patrocinador se va a encargar de hacerle la presentación entonces yo le digo Miguel hermano gracias por venir de verdad que lo valoro muchísimo no sé si te acordás ahorita que hablamos te dije que te iba a presentar una persona muy importante bueno él ya llegó ven por acá te lo quiero presentar Miguel mira te quiero presentar oficialmente a David Restrepo David es un amigo mío de hace mucho tiempo es una persona que tiene estudios en administración de empresas es músico profesional y en este proyecto que estamos haciendo es una persona con mucha cancha o sea mucha experiencia sabe demasiado gana muy bien con esto y créeme que sacarle a este señor 30 minuticos para que sea él el que te cuente de qué se trata lo que vamos a hablar hoy es un privilegio entonces yo quiero que por favor le prestes mucha atención porque si tú entiendes lo que él nos va a compartir estamos enfrente de algo que nos puede servir muchísimo David hermano de antemano gracias por tu tiempo sé lo ocupado que estás te quiero presentar a Miguel Miguel es mi primo es una persona pues que ya te imaginarás lo quiero muchísimo lo aprecio mucho por eso lo quise invitar al proyecto porque yo sé que esto que estamos haciendo es algo demasiado valioso y con lo que él se puede beneficiar mucho entonces yo quiero que por favor tú le expliques de qué se trata el proyecto para que hoy mismo por qué no él pueda ser parte del equipo y ya yo me callo o sea yo me quedo en actitud perrito de taxi porque el que se va a encargar de presentar es mi patrocinador no yo entonces cuando tú no sabes presentar pero sabes edificar no tienes que saber presentar para poder presentar tú pones a alguien de tu equipo a que trabaje para ti y de esa manera tú empiezas a firmarte socios mientras vas aprendiendo porque David en este caso le presenta a Miguel Miguel se firma pero se firma es conmigo entonces ahí es donde yo me apalanco en el equipo para ir presiendo y les quiero dar un último consejo en este cuarto punto muchachos y es que hagan algo que se llama un arranque explosivo no sé si ustedes son conscientes pero el año ya se acabó o sea prácticamente ya se acabó o sea prácticamente se acabó ya prácticamente huele a natillas y los venos entonces como el año ya se acabó pues yo les quiero hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes ya cumplieron todas las metas del 2021? si la respuesta es me falta entonces todavía ya estás a tiempo y yo te quiero dar un consejo para que el próximo mes sea un año brutal para ti en Gano Excel o un mes perdón brutal en Gano Excel ¿qué te recomiendo si fuera yo? yo te recomiendo que hagas 30 presentaciones en los próximos 20 días es decir si tú quieres llevar tu negocio a un siguiente nivel en este momento yo te recomiendo que con la ayuda de tu equipo le presentes este proyecto a 30 personas en los próximos 20 días y no te vas a preocupar por el que te dice que sí no te vas a preocupar por el que te dice que no lo único que vas a hacer es un periodo de concentración hasta el 1 de noviembre y le vas a mostrar este negocio a 30 personas y yo te prometo que si tú le presentas el negocio a 30 personas en los próximos 20 días por ahí unos 23 te dicen que no pero por ahí unos 6 o 7 te dicen que sí ahora yo les pregunto ¿a cuántos les gustaría terminar octubre con 5, 6, 7 nuevos directos? yo creo que a todos ¿cierto? entonces es normal que nos digan que no muchachos no se desmotiven cuando alguien no quiera empezar en el proyecto desarrollen algo que se llama amor al próximo vamos por el otro vamos por el otro vamos por el otro vamos por el otro hasta que ¿qué? hasta que lleguen recuerde que cada presentación que usted hace es meterle la pala a la tierra puede que salga tierra pero puede que salga algo bueno entonces su tarea no es desmotivarse si alguien le dice que no su tarea es sembrar mucho porque recuerden que el que les dice que no hoy más adelante les puede decir que sí me explico hay personas a las que tú les presentas hoy y te dicen yo voy a ver a usted cómo le va entonces usted sigue juicioso enfocado enfocado le empieza a ir bien empieza a calificar empieza a ganar dinero y unos meses después esa persona que te dijo que no al principio te dice que sí ya sí quiere empezar increíble entonces no importa muchachos síganle dando recuerden que este negocio ya con esto acabo este punto es como tirar un dado cuántos han jugado parques todos un dado de parques tiene seis caras entonces el ejercicio es muy sencillo supongamos que usted va a tirar el dado si le sale el número seis la persona paga o sea se afirma compra el ESP pero si te sale el uno el dos el tres el cuatro el cinco la persona no paga entonces pues vamos a jugar si yo tiro el dado una sola vez qué probabilidades hay de que me salga el seis un sexto o sea un 16.67% lo que se traduce en chepa si me sale el seis es suerte ahora yo prefiero la disciplina por encima de la suerte qué pasa entonces si yo tiro el dado diez veces será que me sale el seis eh tiene que salir el desgraciado seis porque ningún dado ningún dado viene maldito o sea ningún dado imagínate un dado solo con unos seis unos imposible ahora qué pasa si yo tiro el dado treinta veces tiene que salir el seis y tiene que salir varias veces eso se llama ley de probabilidades por eso yo les recomiendo un arranque explosivo no importa si dicen sí no importa si dicen no tire el dado que si usted sigue sembrando no falla siempre le sale el seis ahora para ir terminando me faltan otros dos puntos pero ya con esto a cabo pues yo sé que me extendí un poco pero espero que estén aprendiendo el quinto paso del ciclo de éxito se llama hacer seguimiento utilizando las herramientas seguramente ustedes ya se han dado cuenta que a veces nosotros le presentamos el negocio a personas que dicen que sí pero no se afilian de inmediato hay personas que te dicen Juan mira me gusta el negocio pero no tengo el dinero me gusta el negocio pero todavía tengo dudas me gusta el negocio pero quiero conocer un poco más ¿se han visto? bueno a esas personas tenemos que hacerles algo que se llama un seguimiento ojo el seguimiento no es un perseguimiento el seguimiento es un escalamiento es un enrolamiento para que las personas se enamoren más del negocio resuelvan sus dudas disminuyen sus miedos y arranquen listo ahora ¿cómo se hace un seguimiento? se los voy a explicar supongamos que yo le termino de presentar el negocio a Miguel que es mi primo entonces yo le pregunto Miguel ¿ves una oportunidad para ti en el negocio? ¿te gustó lo que te acabamos de mostrar? tal vez él me puede decir Juan la verdad me gustó me parece muy chévere entonces yo le pregunto ¿qué te haría falta para empezar? tal vez me diga ya no tengo el dinero tal vez me diga quiero conocer un poco más yo le digo perfecto si yo te sigo invitando a otras conferencias si te sigo enviando más información si te presento a otras personas que ya están teniendo muy buenos resultados con esto estarías dispuesto a seguir aprendiendo a seguir viniendo o sea yo le pido permiso para hacerle seguimiento si él me dice no yo no estaría dispuesto entonces yo le digo listo Dios lo bendiga y me busco otro pero si él me dice perfecto o sea yo estaría dispuesto a seguir viniendo yo estaría dispuesto a seguir conociendo entonces yo ahí lo que hago es invitarlo a un segundo espacio yo no me puedo ir de la presentación de negocios sin saber dónde me voy a volver a ver con esa persona idealmente en las próximas 24 horas miren esto es clave muchachos nunca terminen de presentarle el negocio a alguien y no sepan dónde se van a volver a ver con esa persona porque si no no la vuelven a ver esa gente que le dice a uno no dale que yo te aviso lo voy a pensar y te aviso la gente ni lo piensa ni te avisa usted tiene que hacer un acuerdo de seguimiento listo le interesa el negocio qué va a hacer esta noche qué va a hacer mañana en la tarde vamos a ir a la oficina vamos a conectarnos a un espacio virtual te voy a presentar a un líder que ya tiene resumitado o sea ustedes tienen que volver a traer a esa persona a un segundo espacio es más importante el segundo espacio que el primero recuerden esto el 80% de la gente que paga en gano excel paga después de que lo hayas invitado de 3 a 7 espacios de seguimiento voy a repetir el 80% de la gente que paga en gano excel paga después de que lo hayas llevado de 3 a 7 espacios de seguimiento ¿por qué? ni idea pero así funciona entonces cuando tú hagas una buena presentación garantiza que al otro día la persona vuelva y si vuelve se enrola si una persona viene a un segundo espacio o sea va a un open va a una academia va al super sábado va a un coffee le sacas una reunión con un líder se conecta a un espacio virtual las personas van entendiendo más van entendiendo más van entendiendo más y mientras más entienden el entendimiento produce entusiasmo y el entusiasmo produce toma de decisión entonces no lo presiones entusiasmalo ¿cómo? haciéndole seguimiento el seguimiento no es perseguimiento el seguimiento es un enrolamiento llevarlo a nuevos espacios hasta que pague y por último el sexto paso del ciclo de éxito ya con este terminamos prometido se llama practicar crecimiento personal ¿y qué es el crecimiento personal? el crecimiento personal es volvernos mejores es decir es capacitarnos las capacitaciones o el ejercicio de capacitarnos es el arte de volvernos capaces de voy a poner un ejemplo si yo no soy capaz de hacer algo pues tengo que capacitarme para volverme capaz de hacerlo cuando nosotros arrancamos en el negocio de Gano Excel y más al principio tenemos que capacitarnos todos los días ¿por qué? porque nosotros somos primíparos en esto nosotros no sabemos hacer esto por lo tanto necesitamos formación necesitamos educación yo les recomiendo a ustedes que si quieren convertirse en los mejores en esto empiecen siendo los mejores alumnos si usted quiere convertirse en un gran médico primero tiene que ser el mejor estudiante en la facultad lo que pasa es que en Gano Excel hay personas que se afilian al negocio y no se educan no leen los libros no van a los eventos no se conectan a las capacitaciones entonces pregúntese si usted se matricula en medicina pero no va a clase no se lee los libros ¿qué va a pasar con usted en primer semestre? pierde hasta la conciencia o sea lo sacan y hay gente que se raja de Gano Excel o sea que no tiene resultados en el negocio y dice no es que ese negocio no funciona o sea ¿qué negocio tan malo? yo le di a ese negocio como cuatro meses y eso no me funcionó luego a esas personas yo le pregunto venga mi socio con sinceridad usted se capacitó en el negocio usted sí fue juicioso usted iba a los eventos usted leía usted se veía los videos todos los días usted asistía a las capacitaciones o sea séame sincero porque este negocio sí funciona hay mucha gente que es millonaria con esto y todos nosotros cobramos todos los viernes ¿será que el negocio no funciona o el que no funcionaste fuiste tú? no sabes que la verdad es que yo no yo no fui lo suficientemente juicioso con eso ahí está muchachos recomendación todos los días escuchen audios todos los días lean libros de este negocio leanse el negocio del siglo XXI leanse GoPro leanse la magia de pensar en grande leanse piensa y hágase rico los secretos de la mente millonaria escuela de negocios haciendo que el primer círculo funcione no se pierdan los opens no se pierdan bajo ninguna circunstancia el super savo la convención muchachos es fundamental que todos ya tengan la boleta o sea el crecimiento personal que ustedes van a recibir ahí va a ser brutal porque después de esos eventos uno se vuelve capaz de hacer el negocio la capacitación paga no hay mejor negocio que educarnos porque con lo que usted aprende en las capacitaciones gana dinero al otro día entonces nunca 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 subestimen el poder de la capacitación y cuando tengan equipos vuelvanse intensos con la formación de sus equipos a todos sus socios garanticen que estén en las academias garanticen que estén en los opens garanticen que estén en la convención porque la formación que sus socios tengan representará el resultado que ustedes tengan recuerden que los resultados de una organización es proporcional al crecimiento personal de sus integrantes si yo tengo un equipo de malos de tuyidos de ineptos de inhábiles pues yo no voy a ganar nada pero si yo formo un equipo de campeones de gente hábil de gente capaz de gente que sabe lo que está haciendo un equipo de buenos jugadores siempre gana pero un equipo de malos jugadores siempre pierde por eso primero sé tú un buen jugador capacítate y luego capacita a tu gente para que construyas un equipo extraordinario y luego cuando te firmes un nuevo socio lo mismo enséñale a que defina su porqué a que sea producto del producto a que haga su lista de contactos a que presente el negocio a que haga seguimiento a quienes queden interesados y a que practique crecimiento personal y cuando tu nuevo socio se firme un nuevo socio lo mismo enséñale a que defina su porqué a que sea producto del producto a que haga la lista a que presente el negocio al que quede interesado le hacemos seguimiento con las herramientas y a que practique crecimiento personal y cuando estemos abriendo Brasil adivine que les vamos a enseñar a los brasileños a que definan su porqué a que sean producto del producto a que hagan la lista de contactos ya está no se compliquen mantengan el negocio simple keep it simple porque si usted se empieza a confundir y a ponerle otra llanta al carro no ya esto está inventado ya este es el método definan un porqué sean producto del producto todos los días hagan su lista y alimenten la diario presenten el negocio por medio de arranques explosivos a los seguimientos llévenlos a las herramientas y capacítense todos los días e inevitablemente van a cumplir sus porqués muchachos espero haber sido claro espero que la información haya sido de valor y bueno lo más importante es que la practiquemos los quiero mucho nos vemos en la convención este 26 de noviembre y vamos a hacer que esta semana y este resto de año valga la pena Dios los bendiga que tengan un feliz día chao chao Juanri muchísimas pero muchísimas gracias yo creo que equipo pues el chat está está ya de mensaje de agradecimiento y de todo lo que recibimos la mañana de hoy créanme que pues yo que he escuchado mucho de entrenamientos esto es un entrenamiento que le está diciendo usted claramente cómo se va a hacer diamante y como dice nuestro diamante repita el proceso repita el proceso y va a ver que literalmente se van a empezar a dar las cosas vamos a poner todo esto en práctica equipo vamos a terminar de cerrar una semana con toda la actitud recordemos que mañana jueves a las 8 de la noche tenemos nuestro conversatorio a las 8 de la noche vamos a ver vamos a ver